Muy buenos días compañeros regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Ahoras Públicas Municipales y de Protección Civil y Bomberos. Gracias por asistir a esta 21ª sesión ordinaria conjunta misma que se realizará en esta sala de prensa del Palacio Municipal, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 23 de junio del año 2023, de conformidad a los artículos 57, 58, 59, 68, 69 y 74 y demás articulables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Construccional de Canolá, damos inicio. En cumplimiento al primer punto de doble del día, te solicito a la Secretaría de Técnica, nombre lista de asistencia. ¿Cómo lo señala, regidor? Me voy a permitir nombrar esta asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe San Antonio Villagón. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Navarro Cervantes. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, Manuel Nájera Martínez. Regidora vocal, Marta Estela Arizmendi Jombona. Regidor abogado, Héctor Osvaldo Bañales Orozco. Regidor Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y ningún asistente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. En este momento declaro inexistente esta mesa de sesión conjunta y que seguimos con nuestra obra de la Comisión y nuestra comisión a la que nos corresponde. Posteriormente daremos en tiempo y forma la indicación para que ellos o hagan la decisión para que ellos se intere. ¿Sí? Entonces continúen, por favor. Sí. En consecuencia, y por fundamento a lo expuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco, se declara la existencia del porno legal para sesionar y se declaren varios de los acuerdos que en ella se emanen. Siendo las 11 horas con 13 minutos del viernes 23 de junio, agradeciendo la asistencia de mis compañeras, regidores, en consecuencia solicito a la secretaria técnica, continúen con el orden del día. Como lo señala, regidor. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, signo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del porno legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4. Informe en seguimiento de turnos recibidos 687 y 692. Punto número 5. Informe de dictámenes aprobados 489. Punto número 6. Petición de prórroga de acuerdos 598, 599, 602, 603, 621 y 622. Punto número 7. Asuntos varios. Punto número 8. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración, regidor, a su orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. Regidor, presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior, de fecha el 17 de mayo del año 2023. Que se someta a su consideración, regidoras, que se omita la lectura del acta de sesión anterior, así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo del año en curso, en razón que se les hizo llevar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Por lo que se somete a su consideración y votación de que se apruebe su contenido. Bueno, manifestado, ¿cuánto nos sumamos, por favor? Regidor, presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta, así como el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 17 de mayo del 2023. Sí, adelante, secretaria. Como lo indica, continúa con el cuarto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión. El día 10 de abril se recibió vía correo electrónico los acuerdos del número 687 y 692 para su respectiva dictaminación como coordinadores de los trabajos, siendo estos el 687 que tiene por objeto la propuesta de rehabilitación de la calle Tepatitlán en la colonia Jalisco, en Tonalá, Jalisco. Este lo suscribe la regidora Marta Estela Rismel. El acuerdo 692 que tiene por objeto integrar al Plan Anual de Obra Pública 2023, obras de empedrado en las siguientes realidades de este municipio de Tonalá. Calle Lázaro Cárdenas entre Miguel Alemán y Francisco Villa en la colonia Jauca de este municipio, calle San Francisco, entre la calle San Fernando y privada San Francisco en la colonia Jalisco de este municipio. Este lo suscribe la regidora Dulce Lino en García Benítez. Bien, algún comentario sobre el que acabamos de conversar respecto a los turnos recibidos. ¿Tiene algún comentario, regidora? Bien, prosiga, por favor. Pasando al quinto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictamen, resolviendo en conjunto la Comisión de Inicio de Obras Públicas Municipales y la Comisión de Inicio de Protección Civil y Romperos. Resuelve el acuerdo 489, mismo que se les compartió vía correo electrónico para su revisión, teniendo como puntos de acuerdo municipal los siguientes. Primero, la Comisión de Obras Públicas Municipales y la Comisión de Protección Civil y Romperos resuelven que se aprueba la iniciativa presentada por el regidor Ramón López Mena como obra en el cuerpo del presente dictamen. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal y secretario general suscriban la documentación necesaria al tendiente a dar cada cumplimiento al presente dictamen. Bien. Regidoras, en este momento queda abierta la discusión para la aprobación del presente dictamen. ¿Algún comentario sobre esto? Ya la aprobación hicimos que se les vaya a aprobar a ellos, de acuerdo con lo que tenemos nosotros, si lo aceptamos, ya lo acercan entre nosotros a la Comisión y la Comisión de Protección Civil para que ellos se adhieran. Yo solamente, aquí, bueno, él solamente pidió el dictamen de, yo sola petición, ¿no? O sea, no pidió que se arreglara nada, no pidió que se hiciera nada. Pero el detalle es que aquí, en las conclusiones, aquí, se observó la liberante necesidad que se tiene para el derribo, la posible intervención y mejorar el hecho ahora con la colocación. O sea, esto entra dentro del mismo dictamen. Lo que pasa es que ese, de hecho, ya se está haciendo. Ya se está llevando a cabo esa obra, pero lo que nos competía a nosotros era, nada más la opinión técnica, se les está otorgando y en la opinión técnica dice eso, del derribo y demás, pero ya eso ya lo está gestionando por la parte del regidor. Bueno, ya es técnico, ya lo está llevando a cabo. Sí, bueno, solamente en esa parte porque me llamó la atención, como si nosotros ya estuvieran metando la multiplicación, pero no solamente es la observación. La observación de lo que resuelve en la opinión técnica y en lo que las públicas. De acuerdo. ¿Pues sigue el cupón? Así mismo les pregunto si es aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que se resuelve de acuerdo al número 479 que suscribe el regidor Ramón López en lo manifestando, levantando su mano. Regidor, le informo que el dictamen de acuerdo 489 es aprobado por unanimidad de los presentes de la Comisión de Obras Públicas Municipales y posteriormente se va a enviar a la Comisión de Protección Civil y Bomberos para su adhesión. Muy bien. Pasando a sexto punto de oro en el día, se refiere a la petición de prórroga de conformidad al artículo 71 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisión del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Le solicito, regidoras, prórroga para la emisión del dictamen de los acuerdos siguientes, 598, 599, 602, 603, 621 y 622, toda vez que no se ha recibido el soporte técnico de las dependencias correspondientes a su directivo estudio y determinación. Finalmente, levanta su mano si es de aprobarse, por favor. Regidor, le informo que es aprobada la prórroga para la emisión de los dictámenes de los acuerdos, 598, 599, 602, 603, 621 y 622. De la comisión, ¿alguna de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto, en asuntos varios? El séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios, por lo que pasaríamos al octavo y último punto del orden del día, que es señalamiento y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para centrar a los intendentes de la Comisión Permanente de Ubras Públicas Municipales, con anterior damos por presurada la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión, siendo las once con veinte minutos del día 23 de junio de 2023. De mi parte, muchas gracias por su presencia. Gracias, secretaria.